Acá viene el gol de la joya, 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 gol de la Gol 23, apareció Abel Hernández, la bajó en carasolo, a la salida el arquero la puso abajo, con gol de la jola Abel Hernández en 38, cambios que cambian, en 38 Abel Hernández, ganó Peñarol 1-0 en el campeón de Chile. Bolo, pocos minutos pero gran rédito en el campo de juego, y no es cuantificable lo que un técnico propone en un partido de fútbol, pero muchas veces le marcan el porqué de los directores técnicos y los cambios. Lo puso Abel Hernández para jugar de cabeza de área, en una baldosa hizo una jugada, se quedó con la pelota, la jugó entre las piernas del zaguero de Danubio, y créanme, la definición con tiempo y espacio es exquisita de este futbolista, porque la verdad, tocó de zurda, mansa sobre el vertical derecho, la verdad, una defensa de Danubio que había quedado desmantelada, pero la definición de Abel Hernández es exquisita. Y otra cosa, lo puso para cerrar la jugada, a eso le faltaba a Peñarol en este primer tiempo, cerrar la jugada dentro del área. Cuando entró, lo subrayamos y lo dijimos, entró para culminar la jugada Abel Hernández y el 23, si es hincha de Peñarol, jueguen unos pesitos a la cabeza. Una jugada que le queda a Abel Hernández dentro del área, un zaguero que va inmediatamente a intentar cerrarlo, y Abel Hernández con una gran frialdad lo hace pasar de largo con su pierna izquierda, con la misma pierna de Puntín, vence las manos de Mauro Goicochea, justo me parece con lo que estaba haciendo el trámite, gana Peñarol 1 a 0 ante Danubio en el campeón del siglo. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Va a jugar primero esta pelota antes de las modificaciones en el equipo franqueado, se van a venir dos, ya que ya va a cerrar, como le gusta decir usted, la ventana. Está fresco ya, va a venir Haller por Ponte y Cruz por Romero, viene el centro, la joya. ¡Gol! ¡De Peñarol ha aparecido otra vez Abel Hernández para marcar el segundo en 28 y bajarle la cortina al partido! ¡Otra vez la figura del partido Abel Hernández en 28! ¡Peñarol 2! ¡Darubio 0! Se asociaron los jugadores que minutos antes también se habían asociado muy bien, que fueron Carlos Sánchez con la pegada, con el tiempo, el timing exacto de poner la pelota en el área, esta vez de una pelota quieta, y la llegada de Abel Hernández, que la verdad llega para recibir un toque, para mí, que había en un futbolista de Peñarol, creo que era el futbolista Ra que la peinaba, y solo al borde del área chica, con toque derecha, desarticular la defensa de Huico Chía. El mejor jugador en el campo de juego hoy, por lejos, Abel Hernández. La pelota que tocó siempre fue gravitante y hubo aroma gol en el campeón del siglo. En primera instancia, el número 7 de Peñarol haciendo gala de una de las características que más ha tenido en su carrera, la pelota quieta, Carlos Sánchez, pone un gran balón desde el sector izquierdo con su pierna derecha, con la rosca para adentro, la termina peinando el número 15 de Peñarol, Jonathan Rack, y encuentra con ese oportunismo goleador que los defina a ellos, que es la esencia de los goleadores, Abel Hernández simplemente la tiene que empujar para poner su segundo en su cuenta personal y decir que Peñarol le gana 2 a 0 a Danubio. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.